Recordar, aquí está, miren, hoy está cumpliendo ocho años que el comandante Chávez propuso y se aprobó en la Asamblea Nacional incorporar la octava estrella de Bolívar, de Guayana, y poner el caballo galopante hasta allá, hacia el futuro. Gloria eterna al comandante Chávez que rescató la bandera original del libertador Bolívar. Hoy a ocho años dejamos declarada oficialmente instalada la Conferencia Nacional de Paz de los Estudiantes y los Jóvenes Bolivarianos de Venezuela. Felicidades.